La Residencia de Mayores de Agüímez estrena nuevo equipamiento sanitario dirigido a mejorar los cuidados y la atención terapéutica a sus residentes. Un sillón de podología, una camilla eléctrica, una silla de masaje postural, una silla de ruedas para la sala de masaje, un nebulizador y un electroestimulador forman parte del listado de material de rehabilitación recientemente adquirido gracias a la subvención concedida por la Fundación La Caixa dentro de su programa de acción social. Los responsables del programa visitaron este jueves el centro con el fin de comprobar los beneficios aportados por el nuevo equipamiento y conocer la obra de eliminación de barreras arquitectónicas culminada el pasado mes de marzo en el patio exterior del edificio. La obra ha significado contar con un nuevo espacio al aire libre en el que los residentes pueden pasear con mayor seguridad, sin barreras ni elementos que estoclicen la movilidad con sillas de ruedas, bastones o andadores. Nosotros ya llevamos unos cuantos años colaborando directamente con la residencia de mayores de Agüime. Para nosotros uno de los colectivos prioritarios es la gente mayor. Hemos colaborado con el voluntariado, también directamente con la residencia de mayores. Por eso digo que desde los últimos años estamos bastante cerca de la residencia. La relación con quien gestiona directamente, que es Mensajeros de la Paz, es muy buena también. La visita concreta era ver en directo ese exterior que se reformó con una colaboración del año pasado y también ver ese nuevo material y ese nuevo equipamiento que ha llegado con la colaboración que hemos ejecutado este año. Sí que es cierto que la residencia tiene una financiación que da para mantenerse, pero creo que no nos tenemos que quedar ahí. No solo se trata de un sitio para dormir y comer, sino que nuestra obligación es avanzar, el dar lo mejor a los usuarios que tenemos, a nuestros abuelos. Y en esa idea estamos y por eso la ayuda del Ayuntamiento y de la Caixa y de cualquier organización que colabora es importante.